Música Malos deseos, no hay esperanza Cuchillo baila en mi garganta Quiero creer, mi hermana, que esto no es el fin Todavía siento que ahora se va a vivir Entre las ramas de tu cuerpo Aquellas que el serpiente me murió Y su veneno me ha turbido Al adictivo que pasara el desdolor Tú eres veneno, puro veneno Inevitable como tus besos No tengo freno, ni adictivo, papá Así que marcha que no tengo más piedad Calambre Al adictivo que pasara el desdolor Que sufrí, la cordura me arotó Ay, de mí, ese hombre me envenenó Que alguien me diga cómo puedo remediarlo Ay, de mí, ese hombre me envenenó Que sufrí, la cordura me arrebató, me arrebató Ay, de mí, ese hombre me envenenó Que alguien me diga cómo puedo remediarlo Ay, de mí, esa cordura me arrebató Ay, de mí, ese hombre me envenenó Ay, de mí, ese hombre me envenenó Ay, de mí, ese hombre me envenenó Me envenenó, me envenenó Ay, de mí, ese hombre me envenenó Ya que mi boca, ya que mi boca, ya que mi boca ¡Gracias!